A los senadores y senadoras que aplacemos el debate de este proyecto y lo sustento, lo argumento en tres posiciones. Lo primero es que la Corte Constitucional en la sentencia 330 de 2016, la unidad de restitución de tierras en al menos tres directivas, se ha ocupado de los segundos ocupantes. Igual en varias sentencias los jueces se han ocupado del tema de segundos ocupantes. De hecho se ha avanzado sustancialmente en la caracterización, donde además está el Ministerio Público. Y para poder hacer una discusión sobre la pertinencia o no de esta ley, pues básicamente necesitamos tener los datos actualizados y escuchar la posición de la unidad de restitución de tierras, que pues es lo mínimo como para poder tomar decisiones. Lo segundo, pues necesitamos, el proyecto ha venido evolucionando, yo eso he mirado las versiones. Para mí el proyecto sigue siendo un riesgo institucional a la seguridad jurídica de las víctimas, pero puede ser que yo tenga una percepción errada. Entonces también para eso necesitamos la opinión de expertos. Por eso yo no solo pido que esté la unidad de restitución, sino que estén diferentes académicos y demás y que nos clarifiquen por qué no, por ejemplo, el artículo sexto, quinto, me parecen muy complicados. Y el último tema es la actualización de los datos. En la búsqueda de datos que nosotros hemos hecho, hay una desactualización por lo menos de 18 meses. Entonces yo sí pediría que además para poder tener sustentado cada uno de los argumentos, tuviéramos la actualización de datos. Por eso le pido a esta comisión que votemos el aplazamiento de este proyecto.